Y buscando pues ese equilibrio, la desaparición de ese movimiento que se está formando en los juegos de pelota, los jugadores protestando contra los árbitros en reiteradas ocasiones, pues ahora la Liga Dominicana pues ha suspendido. Ya eso estaba pendiente, pero ya lo hizo oficial a los jugadores Fernando Abad y Félix Pied. Eso fue por el partido pasado entre los Tigres del ISEI y los Toros del Este, en el que por una decisión de los árbitros del umpire, pues arrojaron bates al terreno de juego. De hecho, hubo incluso varias amenazas, sobre todo de Félix Pied, pues llamando al árbitro de que nos vemos en la salida, nos vemos afuera. Entonces, pues ellos han sido multados cada uno con la suma de 50 mil pesos cada uno. Eso suma 100 mil pesos más a los 125 mil que ya se había recolectado por las multas a Yunis Quimaya y Rangel Ravelo. Y además también los 25 mil pesos al manager de los Toros del Este, Lino Rivera. Así que pues la Lidón se puso los pantalones con este tema de las protestas a los umpires. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo o no que estas sanciones sean efectivas contra los jugadores que hacen este tipo de protestas contra los umpires. Vamos a escucharlos. ¿Usted está de acuerdo en que la Liga Dominicana multe a los jugadores que hablan del arbitraje, que protestan contra el arbitraje? Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo que lo multen. Que busquen la forma que haya más credibilidad también con los árbitros, por supuesto. Claro que sí, porque ellos no deben ponerse. Están protestando. La ley del jugador es jugar. Lo demás es que se entienda la directiva. Claro, claro. Estoy de acuerdo porque es que hay reglamento. No, no. No estoy de acuerdo. Con eso no estoy de acuerdo. Porque ellos hay un mecanismo para hacer esa clase de comentarios. Es la Liga. Ellos pueden protestar, pero en la Liga. Dentro de la Liga, no por las redes sociales. Claro que estoy de acuerdo porque para algo ellos están ahí para ser jueces de la jugada buena y mala. ¿Los árbitros, usted cree que están haciendo un buen trabajo en el campeonato actual? Creo que no, también. Es una para acá y una para allá. Bueno, yo no te voy a decir que han hecho buen trabajo ni mal trabajo porque todo el ser humano se equivoca. Algo no se equivoca a Dios. Bien, muy bien, claro. Excelente porque ellos están capacitados para eso. Regular. Se ven a un 70 porque todo el mundo tiene derecho a fallar. Hasta ahora ha sido buena porque no tuvieron que buscar árbitros de fuera. Son todos de aquí. Bueno, la gente opinó, pues ha dicho que la mayoría, que la actuación de los árbitros ha sido regular sin medir si ha favorecido a un equipo o a otro, sino simplemente por el tema de las decisiones que han tomado. Pero también está de acuerdo en que la Liga, pues, sancione a los jugadores, que los multe, que se les castigue, pues, realizar este tipo de protestas tan airadas. Sobre todo porque se realizan durante el partido y es en reiteradas ocasiones en las que se hace. Y además que marcaron, pues, un precedente, lo que fue los jugadores de las Aguilas Ibaeñas, Yunes Quimaya y Rangel Ravello, que hicieron ese tipo de reclamos públicos a través de las redes sociales y además con comentarios un poco despectivos. Así que, bueno, esas son las sanciones. Esta vez le tocó a los Toros del Este afrontar esta multa.